Música Muy buenos días cerdas, noches, dependiendo la hora que me estás viendo Pues ahora aquí seguimos con los videitos de cómo ser repostera Yo creo que se me anda pasando una de las cosas más importantes en estos segmentos Que es cómo cuidar tu negocio Amiga, hay algo que de verdad tengo que decírtelo Este negocio es tuyo, tú lo tienes que trabajar Tú tienes que luchar por él Tú y solamente tú tienes que ver por este negocio Piensa que es un bebito que acaba de nacer y que lo tienes que cuidar Y lo tienes que alimentar y lo tienes que proteger Lo tienes que cubrir, lo tienes que presumir Así que, amiga, este negocio es tuyo Yo, al igual que mucha gente que a veces damos estos consejos para tener tu propio negocio Pues nos dicen, es que tú ayúdame Es que tú ábrame la página, es que tú dime cómo Y no se puede porque mi esencia de Ludis es mi esencia de Ludis Y por mucho que yo le inyecte a tu negocio Por mucho que yo te ayude a hacer la página Porque a lo mejor tengo tiempo Porque me nació hacerlo Pues yo le puedo inyectar Pero tú le tienes que seguir Y si no le sigues, igual la gente se siente engañada Así que el negocio lo tienes que hacer tú Ve buscando esa esencia dentro de ti Ve abriendo tus páginas No le mientas a las personas No creas que los clientes caen del cielo Porque no es así Al principio uno le tiene que echar duro y darle talacha a lo que es este negocio Uno busca a los clientes al principio Y si todo lo haces bien, solos llegan Así que yo, al igual que tú, si estás iniciando También me la pasé en las páginas, en grupos Pues publicando mensajes de ofertas Me la pasé diciéndole a todo el mundo que hacía pasteles Que yo les podía hacer un pastel O sea, yo me di a conocer a través de los grupos Fue llegando gente a mí Le fui demostrando que mi trabajo era real Empecé a hacer sus pasteles Les gustaron mis pasteles, gracias a Dios Y fueron llegando los clientes Yo considero que todo lo que hacemos es duplicable Para bien o para mal Si tú haces algo bien Esta persona, por ende, le va a platicar a su mejor amigo A su mamá o a quien sea Y esta mamá, ese quien sea Le va a platicar a alguien más Entonces, es bueno Es bueno que la gente tenga un buen concepto de ti Si hay alguien que no te gustó, este, atender Porque, pues, desgraciadamente No todos somos peritas en dulce No todos a veces nos caemos bien Hay personas que no hacemos el click Aún así tú tienes que tratarlo de la mejor manera posible Porque independientemente de esto La gente te va a seguir haciendo publicidad Así que no hay mejor publicidad Que la que se hace de boca en boca Tú puedes tener el mejor, este, el mejor comercial en la televisión En Facebook, en YouTube, lo que sea Pero hasta que alguien no compruebe tu trabajo Y lo platique y lo comparta No van a llegar los clientes Así que recuerda, eso es muy importante No hay mejor negocio que el que se hace de boca en boca Así que trata siempre a tus clientes muy bien El trabajo lo tienes que hacer tú Si tienes hijos, si tienes sobrinos Si tienes tu esposo Alguien que te ayude con ediciones Qué padre, aprovéchalo Pero recuerda que eres tú la que tiene que estar Al pie del cañón con cada detalle Porque es tu esencia la que se va a demostrar No es la familia Gutierrez and Cakes Este, es tú, Cakes Y nada más Entonces, tiene que ser tu esencia Yo muchas veces me he dado agarrones O me di agarrones, este, con mi esposo Que me decía Es que no hagas esto, haz esto Y que no sé qué Y yo le decía Pero ¿por qué? Ese es mi negocio Yo no lo quiero hacer así ¿Por qué? O sea, no Esa no soy yo Y... Sí, cuesta unos días que no te hablen O que se enojen Pero yo siempre he creído que el negocio Lo inicié yo Y el negocio va a continuar con mi esencia Cada cosa que se ha publicado Cada cosa que se ha mostrado Cada cosa que ves en mis páginas En mis videos Y todo Todo pasa por mí Para empezar, todo lo hago yo Ahorita yo no tengo a nadie que me apoye En ese sentido de edición y todo eso Así que todo lo hago yo No hay manera que alguien se meta Pero sí es bien importante que el negocio lo manejes tú Si busca el apoyo Si no sabes todavía cómo trabajar Lo que son las redes sociales Si no sabes cómo editar alguna publicidad Ya sea en imagen Ya sea en video Busca el apoyo Claro que sí Pero tienes que estar segura Que a ti te gusta Porque si no te gusta Quieras o no Sí se nota Cuando tú subes algo Cuando tú publicas algo Quien no estás de acuerdo Se nota Yo por mucho tiempo Usé un logotipo Que digamos que sí me gustó Pero no me encantaba No me había enamorado Sí tenía lo que yo había pedido Pero no hice una chispa con él Y la verdad es que sí se notaba Veo mis imágenes Y me gusta el pastel Más no me gusta la publicidad Que le había yo hecho En ponerle un logo Que no sentía que era yo Así que Si no estás segura con algo De verdad Tacha El que sigue A seguir A seguir Hasta que sientas y veas algo Que digas Wow Me encanta Así que Amiga No te desanimes Es importante Que le pongas el sello A tus cosas Es muy Muy importante También Que una vez que tengas tu logo Pues te des de alta Lo registres Registres tu nombre Porque pues sí Ahí sí llega a pasar Este Que a veces se nos va el avión Y pues nos roban los logos También me ha pasado Así que No te desanimes Pues eso es parte de cosas Que uno va aprendiendo Y con el tiempo Pues ya aprendes Que tienes que darte de alta Tienes que registrar tu marca Tienes que registrar tu nombre Así que Son muchas cosas Las que tienes que hacer Para que este bebé Sea tuyo Pero al final de cuentas Desde el momento Que tú decides Voy a poner un negocio Es tu bebé Cómo quieres que él crezca Cómo quieres que él esté sano Cómo quieres que él se vea Eso depende de ti Así que Espero que te sirva Este segmentito De cómo Cómo hacer crecer tu negocio O cómo hacer que a la gente le guste Te mando Un beso Abrazo Bendiciones Y seguimos en contacto Bye bye Y seguimos en contacto